A pocas horas de dar inicio a la versión número 66 de esta celebración, la Policía Metropolitana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Medellín, dispuso de un operativo para que las fiestas se disfruten en calma y con seguridad. Andrea Torres, ¿con cuántos uniformados contará la ciudad durante la Feria de las Flores? Buenas tardes. Ok, televidentes, muy buenas tardes. Serán 2.000 uniformados, hombres y mujeres de la Policía Nacional, quienes van a estar cuidando estas fiestas. La Feria de las Flores, que comienza mañana en Medellín. La Policía ha dispuesto de más de 2.000 hombres y mujeres como apoyo adicional a los 8.000 que hacen parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para acompañar las diferentes actividades que se van a desarrollar en el marco de la Feria de las Flores. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Medellín, también existirán puestos de mandos unificados los que van a garantizar la seguridad en los eventos masivos. Con el esfuerzo que tiene policía, de 2.000 policiales, hombres y mujeres, solamente para acompañar la Feria, que inclusive no va a afectar el servicio que se presta a diario en todo el territorio. También se va a unar un esfuerzo de 600 hombres del Ejército Nacional que van a estar en los cinco corregimientos, en la periferia de la ciudad, en puntos de turismo como el mismo Parque Arby y algunos sitios emblemáticos de la ciudad que requieren de un apoyo mayor. Las autoridades priorizaron además 12 parques de la ciudad, 7 sitios emblemáticos de Medellín y 20 centros comerciales para garantizar la seguridad durante esta nueva Feria de las Flores. Tenemos la categorización de varios eventos, entre ellos una categorización tipo A, tipo B y tipo C, de acuerdo a la importancia y el aforo que va a tener cada uno de esos eventos y de acuerdo a eso pues un dispositivo importante. Tenemos destacados todas las capacidades tecnológicas que tiene la Policía Nacional, entre ellos el uso de drones, el uso del halcón de la Policía Nacional que está en este momento con una capacidad importante para atender los eventos, especialmente a las vías de acceso y salida a la ciudad de Medellín y a toda el área metropolitana. En la emisión de la una de la tarde les vamos a contar además sobre las diferentes acciones de seguridad que se adelantan en diferentes municipios de Antioquia como en Ansabe, Tulia, Segovia y Envigado. Andrea Torres, hora 13 noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya ahora 13 noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.